¡Wow! Esto va a entrar a Guatela, ¿eh? ¡Wow! ¡A mis pies! ¿Por qué te crees que yo me subiera? No veo cómo está todo, tío. Mira. Mira, los cristales partidos. Mira cómo está, tío. Qué lástima. Mira, aquí tenemos todas las cosas amontonadas. Mira toda la mierda que están montidos. De todas las olas, las macetas estas grandes, volando para allá, que por poco me he hecho con una maceta. Mira. Todo partido. Mira lo de la arqueta. Palos por todos lados flotando. Mira. Toda la mierda, tío. Los baños, mira. Hasta dónde llega el agua. Se ve la señal. Y mira. Mira, todo destrozado. Mira. Todo destrozado. Mira. Todo. No veas. Sí, pero qué destrozo, tío. Todo destrozado. No veas. Todo levantado. Todo levantado. No veas. Todo levantado. Todo levantado. No veas. No levantado. Y sale. Todo doblado. Por favor. No veas. Ya. Yela. La. Está. La, la. Nosotros. Loc� smartphone. Lo searching. Puisque Ruthannas. Subtil. Mini. La. La.